Música 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 Mjm Música 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 ¿Por qué te fuiste a mí si yo todo intentaba? ¿Por qué te fuiste a mí si yo todo intentaba? Te li mi vida, te li mi alma y mi corazón Y si la eres una vez más que la verdad es tu amor Desde tu alma llegaste, en ti te llegas de mí No te arruinará por mi burrita ¿Por qué te fuiste a mí? Solo una vez más